Reposando en la barca Mientras los discípulos temían por sus vidas Y fueron a despertarlo diciendo Maestro, es que no ves que perecemos Y al despertar el maestro la tempestad calmó Le ordeno al mar que se callara Y el mar obedeció No importa en medio de que viento En este momento estés Reposa en medio de la tormenta Aprende a tener fe Reposa como él No importa en medio de que viento Y al despertar el maestro la tempestad calmó Le ordeno al mar que se callara Y el mar obedeció No importa en medio de que viento En este momento estés Reposa en medio de la tormenta Aprende a tener fe Reposa como él Aprende a tener fe Aprende a tener fe Bendito eres tú Bendito eres tú Bendito eres tú Adonai Nuestro Elohim Rey del universo Quien nos ha dado La vida de la salvación A través de Yeshua El Mashiach 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!